Vamos a continuar con la plenaria, vamos a hacer una plenaria titulada hacia donde van dirigidos los modelos estadísticos enfocados hacia estudios epidemiológicos. Es nuestra plenaria con la cual vamos a continuar. Para esta plenaria hemos invitado a tres profesores que han trabajado el tema. Damos la bienvenida al profesor Fred Gustavo Manredi-Claurid. ¿Qué es el profesor Fred? El profesor Fred ha sido docente titular de la Universidad Nacional, docente de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Universidad de Los Llanos, Universidad de Tolima, Universidad EAN, entre otras. El profesor cuenta con más de 200 publicaciones en revistas científicas visibles en Google Scholar, puesto 12 en áreas en salud pública según índice de citación mundial. Cuenta con 83 artículos científicos en Orsi, 28 artículos en Scopus, entre otros. Le damos la bienvenida al profesor Fred. Damos un espacio para que haga un pequeño saludo. Ok, gracias, profesor Ricardo. Y bueno, un saludo nuevamente a los compañeros de la Universidad del Bosque y a toda la comunidad que nos escucha en este momento y nos ve a través de los diferentes medios. Y gracias a esta oportunidad que nos facilita poder intercambiar ideas y hacer este tipo de paneles. Bueno, gustoso de esta invitación y bueno, atentos a lo que nos viene. Gracias, Ricardo. Bien, muchas gracias, profesor Fred. Bien, ahora damos la bienvenida al profesor Leonardo Salas. El profesor Leonardo Salas es administrador en salud con énfasis en gestión de servicios de salud. Cuenta con maestría en ciencias en epidemiología. Tiene trabajos como, bueno, actualmente trabaja como epidemiólogo en la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Es docente actualmente de la Universidad Minuto de Dios y docente de la Universidad de Antioquia. Damos la bienvenida al profesor Leonardo. Bien, tenemos un problema con el profesor Leonardo. Ya en un momento el ingreso. Y nuestro tercer invitado es el profesor David Ramos. El profesor David Ramos trabaja actualmente en la Universidad del Bosque. Él es licenciado en matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en ciencias estadísticas de la Universidad Nacional de Colombia. Sus intereses académicos son basados en machine learning y minería de datos aplicados a ciencias ambientales y de salud. Vinculado a la Universidad del Bosque dentro del departamento de matemáticas como docente de tiempo completo. Y actualmente dirige la línea de profundización en bioestadística de nuestra carrera. Damos la bienvenida al profesor David. Buenas tardes a todos. Es un placer. Un saludo al profe Fred, a Ricardo, al otro compañero que va a estar pues comenzando con nosotros. Es un gusto estar nuevamente aquí en la Escuela de Verano para cerrar con broche de oro. Esperamos que sea una charla pues bastante productiva, que las personas que nos están acompañando aprendan muchos. Yo creo que esta es la idea de todo esto, ¿no? Que nos retroalimentemos. Muchas gracias. Excelente, profesor David. Bien, damos la bienvenida al profesor Leonardo. Bueno, muy bien. Profesor Leonardo, puedes presentarte. ¿Cómo estás? No te escuchamos. Bueno, entonces, como les decía hace un momento, el profesor Leonardo es administrador en salud con énfasis en gestión de servicios en salud. Trabaja actualmente en la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Es docente en la Universidad Minuto de Dios y Universidad de Antioquia. Profesor Leonardo, ¿me escucha bien? ¿Me escucha bien? Bueno, mientras que arreglamos de pronto fallas técnicas, entonces vamos a iniciar a nuestro pano. ¿Listo? La primera pregunta, queremos pues como hablar un poco sobre todo lo que tiene que ver con modelos estadísticos, ¿sí? Y cómo se enfocan esos modelos estadísticos a estudios epidemiológicos en el futuro. Entonces, nuestra primera pregunta es la siguiente. ¿Hacia dónde creen ustedes que va el desarrollo de modelos estadísticos en estudios epidemiológicos? Entonces, comencemos con el profesor Fred. Gracias, Ricardo. Pues vamos a tratar de sintetizar hacia futuro. Y creo que es el punto clave del modelamiento, ¿no? Es pensar, y más adelante hablaremos de Machine Learning, es tratar de predecir el futuro. Y creo que esta pregunta nos lleva a todos los demás, a que lo que hacemos en términos de modelamiento es hacer modelos predictivos normalmente, y así sean de epidemias pasadas, porque, ¿qué es lo que puede pasar? Es la reconstrucción de las consecuencias de las cosas que pudieron pasar. ¿Qué veo? Que con el desarrollo de las nuevas máquinas, de los nuevos software, de los nuevos aplicativos, antes de cerrar ahora hablaba Mario del R, y entonces uno dice, estos nuevos aplicativos, la inteligencia artificial, algoritmos complejos y la posibilidad de las máquinas de generar ese tipo de predicciones, hace que en el futuro podamos tener unos modelos mucho más estrictos, mucho más acordes a la realidad. Hasta ahora los que tenemos, y los más comunes como el modelo CIR, pues es una aproximación rápida. Sin embargo, lo que nos estamos dando cuenta con estas nuevas infecciones, es que tiene una tendencia diferente, ya lo hablaremos más adelante. ¿Qué pasa? Que uno imagina una campana de Gauss en el modelamiento, o una tendencia única, y uno empieza a encontrar que los modelos son polinómicos, cambiantes día a día, y aparecen unas variables que no explican el modelo. Posiblemente ese control de variable, en el desarrollo de políticas, o en el desarrollo de actividades, o en la generación de medicamentos o tratamientos, va a hacer que el modelamiento de las enfermedades infecciosas, específicamente en epidemiología, cambie un poco la tendencia a lo que tenemos hoy, de 100 años de los modelos CIR o modelos CIR, de los modelos deterministas, podemos tenerlos, o de los modelos estocásticos, y un poco más esa tendencia de los modelos estocásticos, nos vayamos al modelo de learning, del aprendizaje de máquinas, que nos permitiría meter unas variables más importantes, y posiblemente también las mismas máquinas, con mayor memoria, mayor capacidad de análisis, nos va a permitir generar unos acercamientos mucho más claros. Entonces, partimos de modelos dicotómicos, de modelos de probabilidades simples, como lo vemos en el modelo CIR, y hoy cuando tratamos de predecir curvas de mortalidad o letalidad, con el modelo beta, o modelos superiores de 6 o 7 algoritmos a la vez, pues hace que se nos facilite y rápidamente lo tengamos. Yo lo veo un futuro promisorio, y muy cercano, a tratar de establecer nuevas tendencias. Y lo otro es que la capacidad de gente, que se formó en el último año, pensando en modelamiento, pues vamos a tener un agente crítica que es capaz de generar esos algoritmos, y específicamente con nuevos software, que es lo que necesitamos. Excelente, profesor Fred. Muy bien, muchas gracias. Profesor Jesús. Ok, es una pregunta, digamos, bastante difícil de contestar en este momento. Yo creo que los modelos tienden a tratar de explicar esos fenómenos que nos envuelven todos los días. Hay que pensar que los modelos, además de tratar de predecir, digamos, el futuro, también esperamos que describan el presente, que describan el pasado, como decía el profesor Fred, pero que también expliquen, ¿no? Que también expliquen, digamos, las razones del por qué, que por ejemplo las enfermedades se distribuyen a lo largo de las poblaciones. Yo creo que también los modelos a futuro van a empezar a converger, a partir de ello van a converger muchas disciplinas. Veíamos que, por ejemplo, dentro de la escuela habían acercamientos desde la propia matemáticas, desde la probabilidad, con el trabajo del profe Mario, es un modelo puramente probabilístico y estadístico. Por ahí estuvimos hablando de Machine Learning. Entonces, es una convergencia que enriquece todo ese trabajo de modelamiento en ciencias de la salud, en el cuidado de la salud, en el control de las enfermedades. Y es un trabajo de modelamiento que tiene que ser responsable porque estamos trabajando con personas, no se nos tiene que olvidar eso, con poblaciones, con seres humanos. Entonces, yo creo que los modelos van a tender a tratar de describir, explicar y predecir fenómenos cada vez más complejos. O sea, empezamos con modelos en el siglo pasado o antepasado, con modelos muy sencillitos que trataban de hacer ese trabajo, esas tareas, pero a medida de que vamos adquiriendo tecnología, a medida que vamos adquiriendo información a través, por ejemplo, de los datos, a medida que vamos aumentando el conocimiento que tenemos desde todos los puntos del conocimiento humano, yo creo que los modelos van a empezar a afinarse y van a complejizarse, perdón, y a tratar, yo creo, de recoger esa realidad tan compleja o valga la redundancia que nos está rodeando. ¿Qué viene de aquí a unos cien años? Yo no sé, no sé. Yo sé que de pronto lo que está sucediendo es que se van a empezar a abrir líneas, como decía también el profe Fred, ya estamos utilizando, por ejemplo, todos estos modelos para el diseño de fármacos, para la comparación de tratamientos, estamos utilizando estos modelos en diseño clínico, por ejemplo, para la selección de la famosa, el tamaño de muestra, lo estamos utilizando, por ejemplo, también ya en los registros clínicos, toda esa recolección de datos y análisis de datos que, por ejemplo, una clínica chiquitica tiene, uno no sabe cómo, digamos, tomar decisiones si no tiene todas estas herramientas que incluso uno pensaría que no son modelos, ¿cierto? Pensamos en los modelos únicamente predictivos, pero también, digamos, utilizaríamos modelos descriptivos y modelos, digamos, para tomar decisiones en todos estos años. Entonces, yo veo que el futuro es muy promisorio, pero que, como ustedes saben, también nos están avisando que vienen más cosas, ¿no? Que tenemos que estar preparados a muchas otras cosas y ahí estarán, digamos, estas herramientas como los medios para poder, digamos, enfrentarnos de la mejor manera a lo que se nos viene. Claro que sí, profesor David, lo que usted dice es muy cierto, es vamos a estar llenos de información, vamos a tener que indagar sobre nuevos tipos de modelamiento y sobre todo mediante el uso de buenas máquinas, ¿no? De buenos software. Profesor Leonardo. Vale, buenas tardes. Qué pena con ustedes. Hace un rato tuve un problema fuerte de conexión, pero ya parece que se estabilizó. Bueno, en relación con esta primera pregunta, yo diría que la estadística, como lo mencionaron hace un rato, ha tenido un avance grandísimo y eso no ha parado. Cada vez es más los métodos y las alternativas y las herramientas que tenemos a través de la estadística y en ese sentido creo que hay un reto en los estudios epidemiológicos y es lograr ir al ritmo que va la estadística también para reconocer las bondades que tiene la disciplina, incorporarlas en dar respuesta a muchas de las preguntas que se trata de responder y de clarificar a partir de los estudios epidemiológicos. Hace rato mencionaban como algunos de ellos en términos de análisis estadísticos con COVID yo diría que adquirió también mucha más importancia todavía todo lo que tiene que ver con análisis de simulaciones en el marco de la pandemia, de ver como a partir de diferentes escenarios qué pudo haber ocurrido bajo ciertos parámetros y en ese sentido diría yo que eso puede ser una línea a profundizar en la parte epidemiológica de aquí en adelante pero solo una línea pero si uno se pone a ver en las diferentes ramas y versatilidades que nos da la estadística obviamente encontramos campo de acción en cualquier área de la epidemiología también. Excelente profesor Leonardo. Bueno y hablando de nuevas tecnologías y de todo lo que se nos viene la siguiente pregunta básicamente es esta ¿cómo ven ustedes la inclusión de herramientas de Machine Learning en la movilización estadística para estudios epidemiológicos? ¿Cómo la ven ustedes en el presente y en un futuro pues ya muy cercano? Empecemos con el profesor Fred. Gracias. Así como lo decía en la respuesta anterior y también hay que pensar en una cosa importante primero es el manejo de la cantidad de datos. Yo creo que cuando uno estudia las epidemias en el pasado de modelos descriptivos para tratar de reconstruirlas como pudieron suceder y uno dice las limitaciones que tenían vamos a hablar de las limitaciones informáticas las limitaciones de tiempo las limitaciones de los grupos de investigación una sola persona pensando y recogiendo los datos voy a decir el caso de la pandemia en 1918 que no es lejos de 100 años atrás pues en el caso de nosotros nos gastamos más o menos un año recogiendo datos de 67 municipios de Boyacá de los archivos parroquiales solamente el registro de defunción para aproximarnos a la mortalidad y todo se basó en modelos probabilísticos tratar de establecer que más o menos por cada país hubo en el mundo en esa pandemia unos 50 millones de muertes comparado con lo actual pues no es nada en términos del impacto de la letalidad o de la mortalidad si uno ve las epidemias mucho más atrás la peste negra o un poco más digamos la de Manchuria que es donde se inició el uso del tapabocas solamente fue un pequeño grupo y unas pequeñas publicaciones yo hice hace poco una conferencia donde comparábamos la cantidad de información que se manejó de las pandemias anteriores y son las revistas de ciencias sociales que aproximan a modelos históricos descriptivos como bien lo decía ahora mi compañero Rodríguez es que exactamente es la reconstrucción posible y tratar de explicar cómo se dio empieza uno a crear que si existen herramientas y que empieza a entender tendencias que tienen ciertos microorganismos y en ciertas poblaciones y como también lo decía Mario en su conferencia es que empezamos a encontrar que podemos sumar variables para entenderlo y las máquinas hacen el trabajo mucho más fácil con nosotros cuando nosotros hacemos un simplemente modelos perdón no modelos sino estudios descriptivos ponemos un i variado bivariado y hasta ahí vamos bien cuando ya metemos al multivariado y empezamos a pensar en la estadística y en multivariado pues ya el papel o la calculadora nos queda más complejo y empezamos a decir que para que estadísticamente sean significativos en el caso de epidemiología o ciencias biomédicas o de salud pues necesitamos grandes muestras y en el caso nuestro lo que nos está pasando en esta pandemia es que la recolección de la información es tan grande que también necesitamos un esfuerzo informático y humano que permita ese análisis aunque es mayor información hoy rápidamente en 10 minutos digamos que los dashboard nos originan rápidamente estadísticas descriptivas e inclusive líneas de tendencia o gráficas de tendencia en el tiempo que es lo que nos han muestrado todos los días con la curva epidemiológica reconstruir hoy la curva de casos la curva de pruebas la curva de mortalidad la curva de hospitalización de UCI es fácilmente y esto ¿a qué se debe? al manejo de estas bases de datos yo creo que aquí el concepto del aprendizaje a través de máquinas es que nosotros hasta ahora estamos en nuestra función no de learning sino de teaching y también ¿y qué pasa con el learning? las máquinas sí están aprendiendo pero nosotros también estamos aprendiendo de las pandemias y estamos aprendiendo que en la epidemiología es necesario controlar muchas variables y ese control de variables pues también aprovechándonos de los recursos informáticos de la programación del uso de la estadística que muchas veces nos quedó en la cabeza muy bonito pero ahora sí podemos con estas máquinas usarlo hace que más adelante pues tengamos respuestas rápidas hoy lo ve uno en el dashboard del ministerio en el dashboard que hizo la Job Hawkins donde nos muestra dato a dato día a día y uno diría ¿cómo lo está haciendo? pues no es solamente la capacidad humana que es capaz de hacer eso sino son las máquinas ahora viene el otro punto en los tres tipos de aprendizaje que tienen las máquinas pues yo creo que a la par se están dando ese aprendizaje que se da a partir de los datos que alimentamos y la capacidad de predicción ese aprendizaje que las mismas máquinas nos va dando y nos están creando ecuaciones de tendencias y nos están diciendo mira lo que sucede y usted no se da cuenta o puntos de control que uno almacena pero más adelante genera posibilidades y en el manejo hoy con la pandemia nos pasó tratar de meter las políticas dentro de la pandemia y decir mire si usted cierra si usted cierra una universidad si usted hace un confinamiento un lockdown pues definitivamente vamos a tener otra curva eso lo decía Imperial College al comienzo con una curva simple donde nadie hacía nada y qué pasaría y empezamos a crear múltiples modelos incluyendo una variable más y aparecen dos indicadores que nadie le gustaba manejar el R sub cero y el R sub t y dice uno ¿qué es esto? el R sub t realmente yo lo diría que es parte de ese aprendizaje de las máquinas que nos está diciendo cómo cambia la propagación de una pandemia a través de múltiples variables entonces bajo el impedimento de las capacidades humanas que tenemos hoy las máquinas quitan esa cosa de tiempo pueden trabajar 24, 48 y 72 horas sin descanso pueden estar procesando continuamente pueden estar generando indicadores interesantes y yo creo que a futuro este aprendizaje automatizado nos va a permitir tener un control claramente de muchas enfermedades en epidemiología nos va a permitir nos va a quitar trabajo en hacer a los epidemiólogos en muchas tareas que ahora nos toca reconstructivas y también la generación de datos yo lo veo también en otro punto que tenemos que pasar al reciclaje de los datos y a qué voy con eso y con lo de las máquinas es que se ha generado demasiada información y eso también tiende a colapsar hoy no creo en alguien que diga que ya se leyó todo lo que existe en COVID a diario se genera tanta información que uno diría ¿quién la digiere? y posiblemente cuando uno se hace análisis digamos uno meta análisis corrigiendo esos datos y creando software que permitan extraer a eso voy hacia futuro un software que permita buscar los estudios extraer la información y hacer análisis múltiple análisis multivariado meta análisis y metasíntesis de esos datos posiblemente la tendencia que tendremos y necesitamos de estas máquinas de aprendizaje en lo que es el machine learning y que esos algoritmos lleven a la programación de aprovechar más el conocimiento que generamos diariamente con esa capacidad humana con esa capacidad de los sistemas y los computadores necesitamos algoritmos que nos lleven a solucionar unos problemas mucho más rápido y que recojan el conocimiento y nos lo presenten de forma mucho más sintética claro que sí profesor nos espera cualquier cantidad de información cualquier cantidad de algoritmos que se deben usar para poder digerir tanta información escuchemos al profesor Leonardo bueno en cuanto a la inclusión de este tipo de herramientas ha habido varias apuestas hay varios estudios que han publicado por ejemplo apuestas en términos de pronósticos de brotes epidemiológicos de tal forma que se puedan identificar territorialmente donde se daría por ejemplo un próximo brote no hablando directamente de COVID pero pues COVID como cualquier otra enfermedad transmisible tiene ciertas similitudes en su comportamiento y con COVID pues también se trató en algún momento de generar como ese tipo de ejercicios yo al igual que en la participación anterior del profesor estoy de acuerdo que el manejo de grandes volúmenes de información es uno de los grandes aportes que nos da Machine Learning en la modelización en general para la epidemiología pero también hay que tener en cuenta que ha habido muchos avances fuera de COVID también por ejemplo el uso de fuentes de información masivas como por ejemplo he visto artículos donde las personas donde analizan por ejemplo las búsquedas que hacen las personas en buscadores cotidianos en redes sociales y como a partir de lo que buscan las personas entonces tratan de identificar cuáles son las enfermedades o las posibles enfermedades que están transitando por los lugares de donde están consultando las personas también si las personas consultan con síntomas por ejemplo de COVID y si esas búsquedas se incrementan si la frecuencia aumenta en ciertos territorios se empieza a sospechar que por ahí está posiblemente transcurriendo un brote he visto apuestas en ese sentido pero también hay que tener en cuenta que la epidemiología no se enfoca únicamente en enfermedades transmisibles y ese mismo ejercicio lo he visto por ejemplo aplicado con enfermedades o con salud mental entonces cómo tratar de identificar riesgos de suicidio por ejemplo a través de las búsquedas de personas también que buscan ayuda o que buscan incluso métodos a través de los buscadores para esto pero bueno no me quiero salir como del tema también hay una oportunidad grande que he visto aplicado con herramientas como Machine Learning y es tratar de ir afinando la modelación por ejemplo de pronósticos ya a nivel individual ya no a nivel territorial como lo es un brote sino a nivel individual y es dado que yo tengo estos síntomas dado que tengo estas características dado que estoy con ciertas circunstancias cuál va siendo mi pronóstico a raíz de la enfermedad que tengo y con COVID se vio entonces dado que usted está presentando estos síntomas cuál es la probabilidad que usted llegue a hospitalización cuál es la probabilidad que usted muera pero no sólo por los síntomas sino también por su edad por su sexo por el lugar donde vive sus comorbilidades etcétera entonces creo que hay bastante de utilidad que nos ha dado este tipo de herramientas analíticas para la epidemiología claro que sí profesor Leonardo estamos totalmente de acuerdo profesor David ya le dijeron todo no mentiras no yo creo que sí tenemos que dar el salto desde desde la estadística pues nosotros sabemos que los métodos clásicos en epidemiología pues están basados en el análisis estadístico probabilístico pero yo sí veo la necesidad de que empecemos a incorporar todas estas metodologías desde el aprendizaje automático desde la minería de datos desde la inteligencia artificial desde el aprendizaje profundo tenemos por ejemplo la detección de patrones la visualización de datos que es de las que nos hablaba el profe Fred que por ejemplo se utilizan mucho en los dashboards todos esos digamos esas herramientas convergen por ejemplo paralelamente con el con el machine learning digamos que hasta hace unos como decía también el profe Fred hasta hace unos no sé 100 años y de ahí la digamos los modelos los modelos estadísticos por ejemplo para epidemiología se avanzaban en el concepto de muestra o sea no teníamos datos y entonces necesitábamos tomar seleccionar una muestra representativa de la población cierto tener ahí tener esa muestra y a partir de esa muestra por tratar de inferir algo algo con relación a esa a esa población por ejemplo en términos de un evento en salud pero eso no ocurre ahora ahorita los datos como decía el profesor nos están digamos atosigando estamos en avalancha y la visión por ejemplo que tenemos desde minería de datos y desde es que tenemos la población ahí y que lo que tenemos que hacer es descubrir patrones patrones ocultos los datos nos hablan cierto están sin estructurar pero nos están hablando y cómo cómo hacemos cómo les enseñamos a las máquinas que descubran esos patrones por nosotros entonces yo creo que el salto si es necesario yo siento que desde desde la academia desde la empresa desde nosotros mismos en nuestras casas debemos hacer ese salto a aprovechar todas esas herramientas que son las máquinas que hay que hay digamos hay 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 perjuicios que hay de pronto todavía tenemos mucho que avanzar porque como decía también el profesor fred las máquinas se están aprendiendo pero nosotros también estamos aprendiendo de las máquinas pueden haber cuestiones de tipo éticas cuestiones de tipo filosóficas que pues de pronto habría que empezar a abordar pero el salto hay que darlo hay que darlo aprovechando todas esas herramientas hasta hace no sé también 100 años por ejemplo no existía la gestión de base de datos entonces ya podemos tomar eso dentro de la epidemiología y la construcción de modelos pues para enriquecer nuestros modelos ya tenemos por acá por ejemplo el diagnóstico por imágenes no solamente imágenes de tipo clínico sino también de imágenes de tipo satelital en las que podemos digamos analizar espacial y temporalmente cómo se están distribuyendo las enfermedades a lo largo de una población humana entonces el conocimiento está el Machilver digamos es una rama que va creciendo está creciendo está en pañales el Machilver más o menos viene propuesto desde 1995 1996 más o menos unos 40 años eso es muy nuevo en relación por ejemplo a la probabilidad que puede brindarnos muchas cosas y de pronto yo también le digo mis estudiantes van a ser estadísticos van a ser profesionales de estadística eso no se les va a quitar pero tenemos que empezar ya a pensar como analistas de datos tenemos que ser expertos en estadística tenemos que ser expertos en probabilidad tenemos que ser expertos en matemáticas nosotros no somos epidemiólogos yo no lo soy y por eso pues me disculpo con los profes pero sí tienen que empezar a tomar todas esas herramientas ellos tienen que digamos van a ser asesores ¿cierto? digamos desde el punto de vista estadístico y de análisis de datos y tienen que saber de gestión de bases de datos tienen que saber de inteligencia artificial tienen que saber de detección de patrones etc entonces sí creo que no solamente los epidemiólogos sino nosotros los estadísticos tenemos que empezar a hacer ese salto a estas nuevas herramientas bueno muchas gracias pues bueno pues muy de acuerdo con ustedes se nos viene bastante información se nos viene bastante se nos viene enteras completas de información y así como se nos viene información también hay que avanzar en las técnicas de cómo analizarla y cómo extraer información importante y sobre todo relevante a la hora de tomar decisiones bien acercándonos acercándonos un poco más digamos como al tema clave del cual estamos hablando un poco que es el COVID quiero hacerle la siguiente pregunta ¿qué ventajas tienen la inmediatez y el volumen de información que se está generando en este momento con el caso del COVID escuchemos al profesor Leonardo bueno pues yo diría que lo clave de la inmediatez es la toma de decisiones de forma oportuna y más a la luz de un evento en salud que era desconocido y el del cual hemos ido aprendiendo cada vez más y seguimos aprendiendo creo que que el hecho de poder contar con con información inmediata y mucha información proveniente de diferentes países con mayor desagregación cada vez más eso nos ha permitido fortalecer mucho los procesos de investigación en las diferentes disciplinas porque hay que reconocer que la investigación de COVID no se da únicamente y ya lo vimos desde una disciplina de salud sino que se da desde diferentes disciplinas y el contar pues con toda esa información abre muchas puertas para poder profundizar cada vez más las tomas de decisiones clave a la luz de la pandemia a la luz de COVID ha sido como el principal insumo para ser asertivos y para equivocarnos también porque también ha habido tomas de decisiones que han sido erróneas pero pues hay que reconocer que todo ha sido debido pues también a la información disponible en su momento de tal forma que siempre se ha reconocido lo nuevo y los avances en cuanto al volumen de la información yo creería que hay algo también clave y es que la pandemia nos ha puesto ante la necesidad de utilizar mucha más información más allá de la de salud para poder comprender y dar respuesta a la pandemia articular información económica de diferentes sectores de otros países y esa articulación pues ha sido también estratégico en el manejo de la pandemia entonces yo creería que la toma de decisiones es el punto fundamental de la inmediatez y el volumen de información Bueno, muy bien muchas gracias profesor Leonardo muy de acuerdo con usted profesor David Sí, estoy muy de acuerdo con el profe Leonardo digamos la toma de decisiones ojalá de manera efectiva ojalá de manera inmediata con la mayor confianza posible pues es lo que genera digamos estrategias las mejores estrategias para preservar veas digamos que todas las informaciones es valiosa el volumen pero también tendríamos que hablar de la calidad ¿no? la calidad de los datos desafortunadamente pues esos datos vienen con mucho ruido vienen con muchas con muchas digamos falencias problemas y desde el punto de vista por ejemplo estadístico y desde la minería de datos y desde el digamos que es un reto que nosotros podamos digamos estructurar esos datos de tal manera que los modelos que vayamos a ajustar que vayamos a proponer pues que sean lo más confiables posibles ¿no? hay que tener cuidado con eso otra cosa es también la multitud de tipos de datos que tenemos de distintas naturalezas de datos tenemos por ejemplo los datos que reporten distintas entidades pero también tenemos creo que tuvimos hoy ayer tuvimos una charla sobre cómo la información ¿no? la información que vienen de los medios pueden afectar por ejemplo el comportamiento el comportamiento de las personas en cuanto a su cuidado frente a algún tipo de brote o pandemia entonces no hablamos solamente de los datos que reportan las entidades y las instituciones digamos encargadas de todo eso sino también lo que nos está informando por ejemplo los medios de comunicación lo que nosotros escuchamos eso genera comportamientos ya desde el punto de vista ya un poquito más epidemiológico pues yo creo que que si nos permite tomar decisiones mirar al futuro pero lo que decía al principio también tratar de explicar yo creo que tomar decisiones es importante pero también tratar de explicar para que no se vuelva a repetir digamos este tipo de situaciones en las que por ejemplo estamos viviendo con el COVID creo que ese es el trabajo precisamente de los profes de los epidemiólogos explicar por qué cuáles fueron las causas cuáles fueron los antecedentes entonces hay dos datos nos dan mucha información frente a eso entonces muy 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 importantes primero físico profesor Fred gracias interesante las dos opiniones y yo voy a que hay días que se levanta uno yo me levanto un día como abogado otro día como epidemiólogo otro día como saludista otro día como como ser humano convencional sin pensar en nada y hay días que me levanto con ese pensamiento que uno ve en los doctorados y en la maestría y para la formación de estudiantes de la epistemología y la importancia de la epistemología y entender y hacerse este tipo de preguntas porque la pregunta esta es ya no es tan estadística ya no es probabilística ya no es epidemiológica sino tiene ese carácter epistémico entonces primero y lo dijo ahora David muy claramente en que no confundamos el dato con la información pero la información es el producto de ese dato y ya dijo no las ventajas sino chévere que tengamos muchos datos pero si son datos corruptos si son datos malintencionados si son datos digamos los sucios en el argot que tenemos pues se genera también otros conceptos a que esa información con datos sucios esos datos sucios que tipo de información generan y vamos a verlo con COVID con COVID empezamos con una desinformación igual y con cosas que creíamos que eran información tangible y científicamente aceptable voy a dar un ejemplo de prácticas con datos en información precisa los dichosos tapetes de higienización que a poco tiempo terminaron siendo retrógrados cuando había una corriente grande que decía no en contra eso no sirve para nada y municipios no sé si al comienzo lo vimos hace un año y medio cuando fumigaban los automóviles el COVID venía pegado en las llantas de los automóviles nos imaginábamos no fumigaban donde los enfermos y los muertos eran las personas este tipo de dato la información y llevada a los medios también lo dijo David y lo mencionaron Leonardo lo mencionaron un momento la información de los medios masivos de comunicación no sé si aunque esa información también la llaman desinformación ahí va el punto de los conceptos y la episteme en que la inmediatez inmediatamente publican y botan a la información a las redes sociales un dato una información imprecisa y se contamina la población a través de una información que no es aceptable entonces la OMS aprendimos con lo COVID como dices tú el caso del momento caso COVID aprendimos que muchas veces fueron unos datos que no eran confiables y el uso del tapabocas terminó siendo en ciertos ciudades del mundo y ahora ven afectaciones no que si se usa que no sirve tela que si sirve tela que mucho que poco que no y entonces la gente terminó plagada contando información que mire lo que pasa con los comportamientos y lo que pasó con nuestras curvas por el otro lado también por el otro lado las sociedades científicas empezaron a hablar que la información debía ser clara clarificable de mayor evidencia científica meta analítica ensayos clínicos controlados y entonces que esa era la información importante y nos dijeron ivermectina mira pueden haber muchos estudios de ivermectina de óxido de dióxido este que se estaba utilizando para tratamientos pero no hay una información precisa no hay evidencia científica no que ya hay mil estudios pero no esos no son suficientes sin embargo para cambiar el tiempo de vacunar con Pfizer por dar un ejemplo sin evidencia científica también se toman decisiones políticas entonces la información importantísima la información científica para decir que no sirve y toda la basura no sirve no sirve ivermectina no sirve sin embargo es necesario vacunar Pfizer y podemos llevarla a 90 días que es 21 días pero podemos llevarla no hay evidencia pero llevémosla en decisiones políticas entonces mire la inmediatez lo que pasa con el dato que nos da con la información que nos aportan entonces ahí vienen modelos que nosotros llamamos en salud información educación y comunicación y realmente si la información educa si la comunicación es información selectiva y si la educación termina trasciende y en qué momento debemos comunicar mire lo que está pasando con la información hace poquito es que llegó la variante delta Colombia no porque no son claros en informar y voy claro en informar es decir ya estaba nos demoramos un cierto tiempo en procesar en el laboratorio y ya desde aquí hace dos meses que yo tomé la muestra dígalo hace dos meses que tomé la muestra y hasta ahora acaban de salir los resultados desde hace dos meses circula delta no 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 desde hoy no si tenemos una tecnología avanzada pero no es así y creo que también se aproximó a la vida decir lo mismo que pasó con COVID con las bases de datos o sea cuando a mí me reportaban en la web y todavía sigue siendo un caso nuevo entonces decían hoy en Bogotá dos mil quinientos casos mentira dos mil quinientos casos que subieron a la web y que realmente eran de ocho días cuando decían que las UCI habían llegado veinte pacientes mentira habían llegado en el transcurso de la semana pues también hay un problema en el manejo y la información a pesar de que tenemos nuevas tecnologías todavía tenemos un rezago y en una pandemia en el caso de COVID nos demostró que en siete días una persona de ser susceptible de ser contacto podía estar infectado y en cuatro días ingresar a UCI entonces cuatro días eran un problema o un error en términos de los datos que se pueden poner a disposición que vería verdad aprendimos todas estas cosas aprendimos que necesitamos tener información clara el dato purificarlo lo mejor posible lo dice David el dato lo más claro lo menos contaminado posible lo menos basura posible y vimos que mucha información uno entra a la base de datos hoy de COVID baja en la del Ministerio de Protección Social del Instituto Nacional de Salud vamos a analizarla metámosla en un software y encontramos que el setenta por ciento es estéril o sea de que nos sirven cuatro fechas que ninguna coincide de que nos sirven unos datos erróneos de municipios dice este punto de la residencia bueno pero donde se contagió a mí que me interesa donde nací yo nací en un municipio de que hace cuarenta años no volví y en las estadísticas aparece por ser mi cuerpo de natal que los casos son de allá y hace cuarenta años no voy entonces de que sirve esa unidad natal dentro de ese puntico colocar en un el mismo dato tres veces fecha de nacimiento la edad el tipo de de los grupos etarios y luego dicen que si era la edad en años meses o días y al final presentan la estadística total y por último mirarlo un poco con COVID que ahora estamos esperando estamos esperando los datos de la vacunación por grupos etarios y por etapas nos botan un dato único a nivel nacional miren ya llevamos seis meses de vacunación y no conocemos qué pasó con la vacunación por etapas cómo está siendo la inmunidad real y la respuesta inmune por grupos etarios realmente si estamos protegiendo a los adultos a los niños a los jóvenes a las mujeres envasadas con las decisiones que tomamos entonces qué estamos aprendiendo la ventaja de la inmediatez es que definitivamente si estamos atentos aprendemos que correr rápidamente con cualquier tipo de datos y con información nos perjudica más que generar una evidencia propia para la salud pública y tomar decisiones lo mismo que ha pasado con la información única todos nos fuimos con Imperial College con el primer informe de lo que iba a suceder y muchos terminaron pensando que el ciento por ciento de la gente a esa velocidad de transmisión que dijeron iba a suceder al poco tiempo al poco tiempo nos dimos cuenta que pues la transmisión no era como aquel modelo que nos habían propuesto si no iba a ser diferente y hoy un año y medio después cuando creíamos que los 50 millones de colombianos nos íbamos a infectar y se iban a morir la mitad de la población pues ni lo uno ni lo otro sucedió ni ha sucedió y no solo son las medidas de mitigación y control sino posiblemente es que parte de la información no está clara y posiblemente está mal comunicada bueno bueno muy bien excelente excelente sus opiniones sus posturas veo por ejemplo dentro de lo que han dicho ustedes que hay demasiado ruido en los datos desafortunadamente hay demasiada desinformación también en cuanto a la comunicación y también hay bastante demora en la información que es como lo que logro ver aparte de estas debilidades que ya han mencionado ustedes que otras encuentran en la movilización estadística en epidemias como el COVID aparte de estas debilidades que ustedes ya mencionaron y escuchemos al profesor David yo creo que volvemos al mismo punto es que un modelo mal alimentado pues no va no va a trabajar bien yo creo que esa es la mayor debilidad ya hemos hablado bastante sobre eso podemos tener las técnicas más avanzadas los algoritmos más avanzados podemos tener las máquinas súper rápidas que trabajan muy bien con la mayor precisión pero si los los modelos y esos mismos algoritmos no están bien alimentados con unos buenos datos con unos datos digamos donde no exista subregistro donde no existan unos rezagos muy muy pronunciados donde no existan intereses políticos por ejemplo o económicos pues van a ser modelos que definitivamente no van a a trabajar bien entonces nos estamos perjudicando ahí nosotros mismos yo creo que también hay un problema con los modelos epidemiológicos y en general con los modelos matemáticos y probabilísticos y es que tratan que debería ser una ventaja a veces se vuelve se vuelve un 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 perjuicio y es que a veces tratan de recoger exactamente toda la realidad pero se vuelven tan complejos que no los entendemos ni siquiera nosotros los que digamos trabajamos en esto entendemos los modelos entonces no sabemos qué nos están diciendo entonces empezamos a a a a a incluir la mayor cantidad de variables cierto que me expliquen digamos el fenómeno que quiero describir o que quiero predecir trato digamos de utilizar las mejores técnicas llego a unos resultados pero a la hora de la práctica a la hora de tomar decisiones tenemos modelos totalmente complicados entonces nosotros en cualquier área incluyendo en la epidemiología deberíamos tener los modelos más parsimoniosos que podamos es decir que sean sencillitos que sean fáciles de entender que yo pueda digamos describir y manejar de la mejor manera pero que describan de la mejor manera también la realidad que queremos modelar entonces yo creo que ese es uno de los problemas de estos de estos modelos a veces sufrimos sobre todo los estadísticos nosotros de poderle explicar por ejemplo al epidemiólogo o por ejemplo al estudiante o por ejemplo a la gente en común que es lo que nos está diciendo nos están diciendo esos modelos y es un problema porque es que la información debe democratizarse ¿no? no solamente para la academia no solamente es para el estadístico no solamente es para el matemático o para el epidemiólogo cualquier persona debería poder entender lo que nos quiere decir esos modelos entonces estamos en ese problema en el problema de modelos muy complejos que a veces no nos dicen nada son tan complejos que digamos la interpretación también se vuelve muy compleja hay que tener cuidado con eso claro que sí totalmente de acuerdo si lo haces está mal esto está mal ¿cómo lo haces? vale bueno se ha tocado como el tema en términos de las debilidades ya muy claras en cuanto a la información como tal en cuanto principalmente a la calidad de los datos yo miría por el otro lado también y es la debilidad en algunas personas que modelan también en términos de desconocimiento en relación con lo que se está modelando y yo creo que de ahí de la importancia también que siempre se ha resaltado la importancia de modelar de forma interdisciplinar y ocurre por ejemplo con COVID por ejemplo hace un rato que se hacía tanto énfasis en la letalidad desde el punto de vista epidemiológico la letalidad es un indicador que fue de los principales indicadores criticados en el uso para tomar decisiones durante la pandemia ¿por qué? porque la letalidad está afectada por el número de casos identificados pero el número de casos identificados está afectado también por el número de pruebas y el número de pruebas tiene también un contexto político y un contexto de recursos también en términos de aplicación entonces uno dice bueno si uno va a modelar la idea es tener como un conocimiento también básico de lo que se va a llevar a cabo y en el caso de COVID pues es fundamental por ejemplo un conocimiento de cómo opera el sistema de vigilancia en el país si yo no entiendo cómo opera el sistema de vigilancia no voy a entender cómo se capturan los datos y posiblemente el alcance que yo le dé al uso de esos datos para obtener información confiable que era una de las reflexiones que se hablaba hace rato de diferenciar lo que es datos de información pues posiblemente no vaya a ser lo mejor entonces yo creería que si bien hay limitaciones en términos de la información que ya quedó claro también hay que aprender a reconocer las limitaciones que tenemos en términos del conocimiento de lo que vamos a modelar para fortalecer en general la construcción de los modelos en esta dice muchas gracias profesor Leonardo nos da otra habilidad que también es válida la parte en cuanto a todo lo que tiene que ver con la modelización estadística profesor Fred aparte de la pregunta que está en pantalla desde el youtube nos hacen la siguiente pregunta dice con respecto a lo que dice el profesor Fred ¿qué lecciones morales o de ética profesionales deja la pandemia con respecto a la bio estadística? es interesante también yo creo que aquí hay que mirar dos puntos uno y lo acaban de mencionar uniendo estas dos preguntas es que hay un talento humano que falta en formación sobre todo para entender la dinámica de salud de las infecciosas del problema del virus de la replicación misma del lenguaje mismo que se utiliza hace poquito me encontraba con alguien diciendo bueno ¿qué vamos a hacer con la nueva cepa? pues yo no es libre de una nueva cepa porque con una sola llevamos año y medio estudiándola lo que tenemos son variantes ¿qué significa variantes? ah mire lo que pasa es que el RNA y el DNA ¿qué es eso? entonces empieza a decodificar ese lenguaje primer punto tenemos un problema en el lenguaje en la comunicación de nosotros mismos y el trabajo en equipo ese es un problema que hay que romper ese problema de eso genera datos oscuros o datos contaminados o datos sucios que genera una información falsa y esa información falsa tiene consecuencias en las personas y esas consecuencias pues ahí podemos tener esas implicaciones éticas y morales en el manejo tanto de la información como del dato cuando empiezan a decir letalidad suena simplemente pero es que son muertos y empiezo a mirar también el punto de las debilidades de nuestros modelos nuestros modelos tienen datos objetivos y nos vamos hacia las matemáticas clave como herramienta fundamental de la estadística la probabilidad como otra de las herramientas y los sistemas de información como herramientas sin embargo nos volvemos insensibles a cosas reales ahí la gente cree y hace comportamientos que no están asesados tan objetivamente o sea vamos a decir que en esta pandemia no podemos meter en el modelo qué significa si la gente ora o no ora o si toma o no toma cierta sustancia que no está dentro de las comunidades científicas voy a decir un caso específico colombiano la moringa entonces nadie investiga no eso no lo mete pero qué está significando eso en las creencias de la gente y cómo el modelo posiblemente de transmisión de COVID cambia a partir de sus costumbres de sus formas de comportarse y de sus creencias y eso tiene que ver con la moral y el comportamiento humano ¿cierto? y no solamente nosotros matemáticos epidemiólogos médicos enfermeras especialistas en la área sino también mirar en estos aspectos antropológicos y espirituales que tiene la gente yo creo que parte también encuentra uno ahí esas debilidades de ese comportamiento social porque la gente decía hace poco ¿por qué no se vacuna? porque entienden que en su religión y en sus creencias hay algo diferente y volvemos al mismo punto anterior del manejo de la información de la gente ¿qué información tiene en su cabeza por años reconstruida? ¿qué le damos hoy? y ¿qué definitivamente se enfrentan esos hechos y realidades? no solamente es que la gente no se quiera vacunar en un sistema político como el colombiano politizan la compra de vacunas y entonces empieza a decir que yo no me vacuno porque es del candidato no sé qué o vamos a decir tan simple que este país no le compra a Rusia y uno dice ¿pero por qué no le compra a Rusia y a Cuba si ya tiene una vacuna? y uno preguntaría se haría las preguntas y encuentra un ambiente que ya no es ni antropológico ni es médico ni es estadístico ni epidemiológico sino tiene que ver con un contexto político internacional en el cual trae sus consecuencias y esas consecuencias tiene que ver con la cantidad de gente que muere y una vez tenemos y nos duelen los muertos en la realidad no es lo mismo contar el muerto en el dato solamente y en el modelo sino entenderlo entonces también creo que una de las debilidades que estamos viendo en esta pregunta es que la modelización empieza a tener que existen otras realidades otras dimensiones sociales antropológicas culturales morales éticas estéticas que posiblemente así queramos y seamos tan rígidos en el modelamiento ya lo dice David con el dato que tenemos que ser muy estrictos y cada día le metemos más para que logremos controlar esas variables independientes esas variables de confusión e interacción pues hay variables que definitivamente no vamos a poder incluir en los modelos y que esas variables realmente sabemos que probabilísticamente posiblemente no digo probablemente sino más bien posiblemente interfiere mucho en el desenlace final en el desenlace de una transmisión en el desenlace de una muerte o en la realidad misma de la interpretación de ese dato de muerte como se daría entonces creo que ese es el punto de las debilidades y queremos ser conscientes de que los modelos simplemente son aproximaciones y así queramos controlar todas las posibles variables existirán variables del comportamiento humano de la tradición humana de la historia social de la antropología de la espiritualidad de la religión y de su comportamiento cotidiano con su comportamiento familiar que implican difícil control y difícil modelamiento muchas gracias profesor Fred por su respuesta y para finalizar profesor Fred vamos con la última pregunta ¿cómo ve usted el nivel de formación de estudiantes y docentes en el área de epidemiología? ¿cómo cree que está la formación actualmente en este aspecto? lo escuchamos profesor Fred gracias Ricardo y me caga hoy hoy acaban de rechazarme un artículo en una revista importantísima porque hicimos una evaluación de una escala actitud hacia la estadística simplemente la psicometría de la escala porque la aplicamos en estudiantes de medicina y enfermería en términos de pregrado ya que en el currículo por muchos años se tenía la estadística se ha desaparecido en el currículo y tenemos unos problemas en la formación e interpretación primero en lo que decía Leonardo cuando trabajan en los sistemas de información no entienden el dato y al no entender el dato también vamos donde dice David se contamina el dato yo ahora y lo vi y gracias a las redes sociales alguien publica una foto diciendo mira lo que acabo de hacer son las 10 de la noche y estoy consolidando mis datos de la vacunación de hoy y veo una hoja estaba con mi esposa y me muestra la hoja de la chica que acaba de publicar y lo digo como a colación y estaba hecho en una hoja los datos de los números de las sumas de las vacunas las restas de cuáles eran las dosis perdidas y si uno dice esa es la calidad del dato que nos están alimentando para nosotros analizar las coberturas de vacunación imagínese solamente al ver la hoja me dice mi esposa oye 2 más 2 son 4 no 5 ¿cierto? y digo pues claro si la suma de 2 más 2 le daba a ella 5 solamente eso imaginemos ese dato de formación estamos hablando de una profesional que es la coordinadora de vacunación de un programa y qué pena que revela en este foro y en este panel esas cosas pero eso se da qué significa el dato hace unos años uno hacía bases de datos y encontraba hombres embarazados y uno decía pero cómo es posible que en la base de datos encontremos hombres si hicimos el estudio de partos y cesáreas en el país basados en historia clínica cuando uno esperaría que no necesitaría la variable sexo en toda así como dijo hace rato David en las muestras no podemos trabajar con toda la población pero si uno le coloca el sexo a la variable y en la historia clínica parece que de 100 mujeres 15 eran hombres y esto qué pasó pero ese es un problema de dónde no solamente de la formación del estudiante sino de esa actitud hacia el dato hacia la estadística hacia el manejo de información y para qué sirve si la gente se interesara en que el dato genuino nos va a servir para toma de decisiones para análisis para predicciones para hacer tratamientos pues lo haría mejor lo mismo pasa en la formación docente en que hay una cantidad de gente ahora y lo digo claramente con formación de maestría y doctorado que tiene un afán de formarse de maestría y director y uno dice oiga usted acaba de hacer un doctorado en ciencias biomédicas te invito a participar a que hagamos una investigación de X cosa y entonces dice no yo a eso le tengo pereza yo no entiendo que alguien haya hecho una formación de maestría en investigación y doctorado en investigación y le tenga pereza a investigar o sea eso en pocas palabras para mí no se formó o sea si uno va a hacer maestría y doctorado para eso y si en el pregrado lo que busca uno de los programas en los programas es buscar soluciones a los problemas de la humanidad si los pregrados no buscan soluciones a los problemas de la humanidad que nos enfrentamos a diarios como en el caso de una pandemia que está pasando o sea para qué se forma eso para qué se forma ese recurso humano para qué gastamos dinero y tiempo creo que hay un problema en la formación general y una formación general en la gente tuvimos que gastarnos unos seis meses en educar al periodista en el manejo de la información y hoy seguimos en lo mismo y cometemos los mismos errores lo dije hace rato y lo pueden ver hagan una búsqueda rápidamente de diez videos y entonces dicen todos usemos el tapabocas y todos salen usándolo mal entonces entre la imagen que proyecta y lo que dice no lo entiende entonces entre pensar el sentir y el hacer hay una divergencia no solo en las profesiones que nos ocupan hoy de la matemática de la probabilidad de la estadística y de la ciencia de salud que nos reúnen en este panel sino de las otras disciplinas que están alrededor y no no permiten entender esa dimensión no permiten entender la dimensión de un lavado de manos y en una estructura física como los ingenieros deberían también cuidarse y como un lavado de manos y un uso correcto en tapabocas pues nos protege pero a veces en esa mentalidad tan cuadriculada que se forma la gente pues tenemos problemas ¿qué pasa con la epidemiología? yo creo que hay una formación eso se viene discutiendo hace años y para ir cerrando este punto hace años en los congresos mundiales de epidemiología venimos diciendo es necesario formar epidemiólogos hace unos años y lo digo fuimos promotores de formar administradores en salud ahí está Leonardo de esa generación que en Colombia aceptó formarse en pregrado en administración en salud porque antes de la ley 100 no había ese pregrado en Colombia una vez con la ley 30 lo primero que se ponieron por pregrados también empezamos a formar una generación de gente profesionales de la salud que entienden la estadística que entienden las dimensiones y no solamente es la atención de persona a persona ahí lo vemos dice Leonardo nosotros no atendemos no toman el fonendoscopio no toman el paciente no hacen intervención en el paciente sin embargo la misma formación de ellos hacen que tenga un gran componente de epidemiología y salud pública para entender la realidad y entender una realidad como traductores de ese sistema o de esas ciencias de la salud hacia la convencional de la comunidad por el otro lado pues estamos viendo también en epidemiología en los cuadrados que está llegando gente de política gente de derecho gente de matemática pero no si había llegado hace mucho tiempo pero cuando veo que llegan antropólogos o politólogos o de la lista internacionales o administradores eso nutre porque se da una formación interesante los primeros epidemiólogos nos formamos solamente en el área éramos gente de ciencias de la salud entendiendo eso que era la epidemiología voy a cambiar creería que ahora el interés de este año y medio hace que nuestros estudiantes estén pensando en que la epidemiología es importante porque se le da un realce de entender que esto puede cambiar el desarrollo de la humanidad vuelvo y digo en nuestro artículo de actitud hacia la estadística para cerrar actitud hacia la estadística también hicimos otro modificamos el instrumento hicimos actitud hacia la epidemiología y le preguntamos a los estudiantes pareciera que en su gran mayoría hay una buena actitud sin embargo sin embargo dejo ese pequeño grupo más o menos el 30% de la gente que tiene una muy baja actitud hacia las matemáticas hacia la estadística de epidemiología en su formación de pregrado específicamente en ciencias de la salud porque creemos que en la formación de la ciencia de la salud la matemática no es indispensable y uno dice oiga para tratar un paciente de la probabilidad de muerte el pronóstico que hablamos el riesgo relativo el IQ de los ratios la razón de mortalidad la letalidad son simplemente aproximaciones matemáticas de lo que puede pasar y usted necesita empezar por dosis el número necesario a tratar todas esas palabras necesitamos el actuar de ese futuro profesional entonces hacerlo entender que si es necesario y que las matemáticas desde su formación la estadística desde el inicio antes del pregrado son importantes no solo para formar ingenieros sino para que entendamos el mundo de las ciencias de la salud y podamos dar soluciones a la comunidad que lo necesite muchas gracias profesor Leonardo vale bueno yo cuando veo esta pregunta no sé me parece muy subjetiva más siendo epidemiólogo pues obviamente yo diría no pues está súper bien pero no hay que ser críticos también en la formación y cuando veo la pregunta yo digo bueno si lo enfocamos a la formación en estadística pues que es lo que se espera que se pone epidemiólogo en términos de formación en estadística porque para eso también están los estadísticos y lo que debería aprender una persona en formación es a reconocer cuál es su alcance cuáles son las competencias para trabajar articuladamente con otros perfiles ante las necesidades que se vea sometido en este caso por ejemplo yo diría que que se vea un pará no se vea